La noticia, Maduro aumentó el salario a 27.091 y se estatique a 63.720. Este aumento salarial, insuficiente o no, inflacionario o lo que quieran, es parte de la jugada de Maduro frente al clima difícil que vive el país. Esa jugada para dirigirse a los sectores que antiguamente estaban con Chávez, pero ahora no están con él, para decirle, oye, aquí hay platica, yo los quiero, tomen este aumento, entiendo la cosa. Está jugando Maduro, está jugando con las armas usuales que utilizan ellos, que son el recurso, el petróleo, el dinero, como regalo a la gente, no como inversión, no como riqueza para generar más riqueza, sino como parte del escenario de la política. Así es, y hablando de política veamos los titulares. El diálogo no puede robar el derecho al revocatorio, esto lo dice la Comisión, la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Diego Padrón. El diálogo no puede robar el derecho al revocatorio. Bueno, que lo que está en discusión es el robo que se le hizo a la mayoría del pueblo venezolano a decidir su destino, es decir, la elección que suponía el revocatorio. Sigamos, señor director. Hay muchos titulares hoy, mucho de qué hablar. Muc confirma que asistirá a la reunión de diálogo fijada para el 30 de octubre. Voy a detenerme aquí, y después hablamos de Héctor Rodríguez, que venimos a interponer un recurso de nulidad ante el TSG por acciones golpistas de la NEM. Pero me voy a referir a la MUC. Yo ayer le dije a Carla, Carla, ¿cómo estás mi amor? Y al señor Acosta, que me preocupaba lo que pasó en la tarima de la marcha ayer. En la concentración en la tarima hubo casi una ruptura de la MUC, casi una división. Eso, Maduro lo señaló hoy, estaban peleándose en la tarima. Creo que hay un artículo en tal cual que también cuenta lo ocurrido. Pero nosotros que teníamos periodistas, con el micrófono abierto, también presenciamos lo ocurrido allí, y después los comentarios. Porque al final de cuentas, surgió una crisis allí. ¿Cuál fue la crisis? Primero, los que apuestan a ir a Miraflores, los que tienen ese discurso, rodearon la tarima y pusieron gente adelante y gente atrás. Militantes para gritar, Miraflores, Miraflores. Pero no solo gritaron, Miraflores, Miraflores, sino que además a Chubo, que es el coordinador de la MUC, que además es victorioso porque el 6D, él dirigió la victoria, lo pitaron y le gritaban, Chubo, estás cagado, Chubo, estás... Cuando nombraron a Manuel Rosales, la pita fue enorme. Y por supuesto, si eso lo haces, tú no puedes pretender que el otro se quede con la pita y diga, ay, qué lindo, me lo merezco por ser conservador y no estar al lado tuyo que eres tan arriesgado. No, eso produjo además las discusiones que hubo allí, la falta de acuerdos, la improvisación, porque al final de cuentas, la MUC no pudo reunirse, llegar a acuerdos porque al final terminaron, decidieron en una tarima. Por cierto, cosa que ocurrió el 11 de abril, el famoso 11 de abril también, al final de eso se discutió en una tarima ahí porque yo estaba también en ese episodio. Y por eso es que yo no quiero ir a Miraflores, ni me gusta la idea de Miraflores, porque yo recuerdo el 11 de abril, recuerdo los muertos, recuerdo todo lo que pasó ahí, eso no se me ha olvidado. La gente que decía, desde la oposición, que querían unos muerticos. Y todo lo que ocurrió, la gente que desde Miraflores, llegaron con camiones en la noche a armar todos Miraflores para defenderse del golpe. Como está diciendo Aristóbulo hoy, hoy Aristóbulo está diciendo que vengan, no nos vamos a tomar porque vamos a rodear a Miraflores de nuestra militancia, es decir, de los colectivos, ahí lo está diciendo Aristóbulo. Entonces esa crisis se dio en la tarima esa, casi que se parte la oposición. Yo les puse el discurso de Enrique Márquez y no se parecía en nada al discurso de María Corina, ni al de Capriles. Porque hay sectores en la MUC que creen que las cosas no se deben llevar de esa manera. Así como hay gente que cree A, hay gente que cree B, y ellos también tienen derecho. Y la instancia, la MUC como tal, pues de la crisis agarra algo, ¿no? Entonces como dirección no estaba funcionando en lo que debe ser su papel, y eso ocurrió ayer. Menos mal que esta mañana hubo una restitución del organismo, hubo una discusión profunda, y más o menos esos errores se empiezan a corregir. Mañana se reúne el G9, con la incorporación de la causa R, de Henry Falcón y de otros factores, y el primer acuerdo es que vamos a ir a dialogar el domingo, como se había aprobado antes. Que no salgan por ahí a decir que no se había, se va a ir. Aprobado por la MUC. Entonces, buena noticia, ¿no? Menos mal. Yo le dije a Carla y a Carla, mira, me asusta que la cosa vaya a coger por otro camino. Porque, bueno, cuando uno está en una situación tan tensa como esta, pasan esas cosas. Pero lo fundamental es que la MUC se afiance como dirección y conduzca esta lucha al éxito, no a la derrota. Que conduzca esta enorme mayoría que hay en rechazo al gobierno de Maduro a un cambio. Eso es lo fundamental. Y para eso, calle y diálogo. Calle y diálogo. Porque al final de cuentas tenemos que producir que se convoquen elecciones generales en Venezuela adelantadas y que haya un nuevo cuadro que permita que la salida a esta conflictividad que estamos viviendo sea en paz. Ayer, más de 180 heridos por los círculos asesinos del gobierno. Porque son una gente que mata, dispara, y como nadie los persigue ni les hacen nada, tienen como carta para cualquier verdad. Y en Maracayú fue horrible. Bueno, tanto que intervinieron la policía de San Francisco. Y el alcalde salió diciendo, bueno, que él aceptaba eso porque era el paz y amor. Después que le cayeron a tiro a la gente. Agarraron al padre, para el madre lo tiraron ahí en la calle. Y en Mérido salieron los colectivos estos. Porque el gobierno está hablando de paz y amor y está actuando con violencia. Y hay que tener claro, hay que tener claro, lo tiene claro la gente. Cuando el gobierno, cuando Maduro le dice a Henry Ramón Alú, yo me voy a poner frente al diálogo. Ven para conversar y lo hace con esa picardía. Es precisamente para que Henry no vaya. Es precisamente para volver usorete el diálogo. Porque ellos no creen en eso. Ahora, el diálogo es un argumento fundamental del demócrata. Del demócrata. Es inherente al demócrata. Entonces, nosotros no debemos. Es un error que el dirigente de la oposición satanicen el diálogo. O que digan que no hay condiciones. Bueno, ¿cuáles son las condiciones? ¿Qué necesitamos para hablar los venezolanos? Matarnos. No. Tiene que haber siempre salida. Dejar la puerta abierta para que nos podamos entender. Aún con estos señores que son malos, perversos. Y que son capaces de todo. Porque, bueno, en algún momento las fuerzas se reconocen. Y si no, ahí está toda la historia. Leen la historia para que todos los conflictos, al final de cuentas, terminan en una mesa de negociación. Los conflictos contemporáneos. Sigamos con los titulares, señor director. Padrino López. Toda manifestación pacífica no puede ser reprimida con armas. El ministro de la Defensa, Padrino López, empezó que este jueves su repudio a los hechos violentos ocurridos en el país durante la toma de Venezuela, que arrojó un policía muerto y varios heridos. Muy buena declaración de Padrino López. La compartimos. Ve, dos más dos no es cuatro. Este es el mismo señor que estaba diciendo que la Fuerza Armada respetaba a Maduro porque era el presidente y que la Asamblea era golpista. Bueno, ahí está. Fuera penal. Van más de 140 detenidos luego de la toma de Venezuela. El gobierno en este momento histórico está reprimiendo, está utilizando la violencia, está convocando a sus huestes a masacrar a los manifestantes que con banderitas y con gorras van a expresar su rechazo a esta situación que vive el país. Eso hay que decirse lo del mundo. Los venezolanos que están viéndonos en Miami, repítanle al mundo que estamos siendo atacados por defender la Constitución y la ley impunemente con una banda de fascinerosos paramilitares que defendiendo el gobierno hacen lo que le da la gana en las calles sin que nadie les diga nada y estamos al intemperiefe ante la violencia. Sigamos, señor director. Ah, no, el corte. Sí. Ah. Ya. Bueno, pues, ya regresamos. Seguimos en Kikosi. Vamos a poner este video a Aristóbulo, que es parte de las noticias de hoy. Como la oposición va a Miraflores, ¿qué propone Aristóbulo? Oigámoslo. Y el jueves, oye, no, el jueves dicen ellos, oigan, tienen que tener la ruta de la victoria para incorporarse. El jueves ellos tienen el golpe final. Ellos dicen que van a venir marchando desde aquel lado hasta Miraflores. Oiganme, oiganme, que le van a traer a Maduro la carta de destitución, la carta de despido, carta de despido a Maduro. Nosotros no solo vamos a tener rodeado a Miraflores, sino que vamos a llenarle la avenida Bolívar. Vamos a llenarle la avenida Universidad. No se queda ni el gato en la casa. Vamos a llenarle la avenida Lecuna. Y aquí lo vamos a esperar. ¡Rum! Los caballos de hierro. Ellos creen que nos van a asustar. Lo que han hecho es movilizar al pueblo. Ajá, movilizar al pueblo. ¡Rum! Sigamos con los titulares, ya vamos a hablar de esto. Cabello, el presidente no va a la AN porque en ningún lado de la Constitución aparece juicio político. Eso lo digo de Odao. Luis Vicente León, Venezuela llegó donde nunca debió llegar y no salimos ilesos. El presidente de data analysis, Luis Vicente León, afirmó este miércoles que Venezuela llegó donde nunca debió llegar y no vamos a salir ilesos. Luego los hechos realizados en la convocatoria denominada la toma de Venezuela. Coincido con Luis Vicente León. No debimos llegar. Todo esto que está pasando se parece mucho a películas que ya yo vi. Al 11 de abril, pasado aquel. Donde nos enfrentamos no solo ellos con su violencia, nosotros también teníamos mucha rabia contenida. Y entonces lo que produjo fue uno de los episodios más tristes en la historia de Venezuela. Cayó Chávez, es verdad, pero regresó y dos años después nos estábamos imponiendo una reforma. Primero derrotada y después vuelta a someter a votación en los cuales él alargaba el periodo. Se cogió dos años más, pues, producto de lo ocurrido en abril. Le sirvió el discurso de abril a Chávez para por todo el mundo decir que era una víctima. Inclusive la BBC hizo una película, La Televisión No Será Televisada, donde ellos eran unas víctimas de la derecha, la oligaría y el imperialismo, que fue el discurso que ellos vendieron. Pero lo cierto es que ese fue un día de confrontación, de odio entre venezolanos, entre hermanos. Y lo que está planteado ahorita, a mí me huele mucho a lo mismo, por lo cual yo pienso que hay que repensar las cosas. Hay que repensar las cosas, no por temor, porque este no es un problema de bola, este es un problema de cerebro, de cerebro. El gobierno ha armado una trampa alrededor de Miraflores y nos está convocando para allá matarnos ahí, para allá masacrarnos ahí con sus motorizados, sus armas, su policía. Somos mayoría, pero una minoría violenta quiere hacer uso de su argumento fundamental, las armas, para derrotarnos. Y eso hay que verlo bien. No le veo sentido a la idea de Miraflores, lo manifiesto, lo digo clarito, que me digan lo que sea, cobarde, me escupan. Es verdad, yo reconozco que hay una radicalidad enorme en Venezuela producto del fracaso del gobierno y del maltato de esta gente soberbia que hace lo que quiere con el poder, que tiene presos políticos, que saca los círculos a masacrar a gente como lo hicieron ayer, que son unos abusivos, que violan la constitución, que no se quieren contar y que desde el punto de vista de su ejecución es el peor gobierno del mundo. Yo entiendo qué razones para estar bravo, pero la emocionalidad que muchas veces es importante en la comunicación porque hay que creer y tener pasión en lo que se dice, tiene sus momentos, pero en la estrategia y en el juego político no pueden ser las masas las que dirigen porque la política es tan complicada que los mejores cerebros, los políticos más audaces se equivocan teniendo encuestas, asesores y se equivocan. debe haber un esfuerzo de la dirección política de la MU para producir acciones que en primer lugar no signifiquen el riesgo de vida para la gente. la oposición, su dirección tiene que preocuparse por los suyos, evitar cualquier tipo de callejón sin salida y para eso es dirección. Este es un momento no para que la gente dirija la oposición, para que la dirección de la oposición, los jefes de los partidos, los más experimentados, los que conocen a cabalidad y entienden la política le propongan a la gente éxitos, salidas, actuaciones exitosas. De eso se trata ahorita, de que la mayoría, esta mayoría que tiene hoy la oposición a su lado triunfe. Sigamos, señor director. Luis Vicente León, ya eso lo dijimos, Guanipa, si de aquí al 3N no se restituye el derecho al voto, vamos con fuerza a exigirlo en la calle. Bueno, está planteado, vamos a ver cómo en la mesa de negociación este tema del adelanto de las elecciones, elecciones generales, fluye, es la propuesta del Vaticano y hay que mantener a la gente en la calle, yo quiera que el paro de mañana, yo convoco a todos los venezolanos que nos están viendo a solidarizarse con el paro, luego es una acción importante, hay que todos los días estar en la calle, cambiar las maneras de protestar, ejercer la mayoría y evidenciarla que el mundo la vea, que el gobierno la sienta como opresión, de eso se trata. Sigamos, señor director. Únete, trabajadores respaldan el paro cívico convocado por la MUE, esto es bueno porque esto es la Mastranto, Marcela Mastranto, Máspero, yo le digo la Máspero porque ella es bastante fuerte, además yo la quiero mucho, y ahí está, los trabajadores, acuérdense que Únete es una asociación de trabajadores que primero estuvo muy vincular al gobierno y después, gracias a Dios, pues en defensa de los trabajadores cambiaron esa conducta. Cabello, empresa que se para el viernes se la ha tomado, hay una amenaza, hoy están rodeando las empresas polares, quieren tomar cerveza, será, para embriagar si no ven la realidad como hacen los buenos borrachos, que para evitar ver lo que les ocurre en la vida, las cosas malas, pues se embriagan, no sé si sea para eso, pero hay una amenaza contra Polar, mala, horrible, porque el gobierno está amenazando a todo el mundo, a toda la sociedad, todo el que medio no le cree, pues lo amenaza, Dios quiera, además, ayer en la toma de Venezuela estuvo Lorenzo Mendoza, imagino que eso es lo que le están cobrando, sigamos señor director, ajá, CN denunció un ataque contra la fachada de su oficina regional en Táchira, si la pintaron, COPEI, Tribunal Supremo de Justicia prepara decisión para mover el revocatorio hacia el 2017, bueno, dice Roberto aquí que él tiene conocimiento que entonces la sala electoral va a decir que lo de los tribunales estos que paró, que utilizó el CNE para suspender el 20%, no vale y entonces va a restituir la cosa de manera que nos ponen en el 2017, que es otra estrategia, mire, no es loca, estos señores son capaces de eso porque bueno, ellos tienen un diseño, son un diseño, mataron el revocatorio para llevar esos otros escenarios, o sea, la discusión política para quitarse el riesgo de la miraflores, pero, como están las cosas, van y después dicen no, aquí está la sala, y entonces se ganaron un mes, se ganaron un mes con la, va a lo bien, se ganaron un mes, vamos a ir al corte, ya regresamos con todos ustedes en Kikosi. ¿Qué tal Centey, que nos hace un análisis de la situación, aquí está para ustedes? Yo creo que esa marcha convocada para miraflores no está aprobada por ningún organismo, esa es una propuesta, creo que lanzó Capriles, pero que no ha sido aprobada por la MUD, ni ha sido aprobada por el general, por nadie, es una propuesta y además, yo creo que avisarle al gobierno que el miércoles vamos a tomar miraflores, me parece que, no tiene sentido, es imposible, ya con ese anuncio y esa amenaza, se sabe que no es posible. Yo creo que debe privar el consenso, la unidad, la concordancia del mayor número posible de partidos, de personalidad, de instituciones, de organizaciones, de manera que las políticas que se formulen, que se decían las propuestas, sea de la gran mayoría y no de una parcialidad que lo que termina es enredando la política. Yo creo que ni Capriles, ni Henry Ramón Luz, ni Henry Falcón, que es el líder que yo apoyo en estas circunstancias, pueden tomarse la libertad de proponer cosas sin que gocen del consenso de la inmensa mayoría. Estaba diciendo el editor por aquí, pero era por allá, ya me regañó. Senté, dice cosas, bueno, no ha sido probado por un organismo, eso es parte de lo que ocurrió en la tarima, Carla, Carlos, permítame, en la tarima ocurrió eso, que se lanzó la propuesta de la Florida y en un debate, bueno, se rodeó a gente llamada con cierta crudeza y amenaza y molestia, pues. No pudo la MUT ejercer su función como dirección y discutir eso. Yo sé que, mire, mucha gente nos escuchará y dirá, este pajugo, este cobarde, estamos bravos, el pueblo no aguanta, yo sé todo eso. Y a mí no me importa, se los confieso, ser minoría. No es la primera vez, no es la primera vez, pero cumplo con el deber de ser honesto, conté y coherente y oponerme a esa marcha a Miraflores. No me gusta, la veo mal, creo que es un error político. Ahí me dice Marco Tullo, me está recordando, el arte de la guerra, nunca vayas a una batalla que no puedas ganar y de los escenarios que tiene la marcha Miraflores, veamos el primero, llegamos, no pasamos, entonces hay unas bombas ahí, nos detiene la Guardia Nacional y la policía en la base de Venezuela. Perdiste la amenaza. Toda la fuerza de eso de Miraflores quedó ahí en unos tiritos, una cosa, una bomba a la cara. Pasa el primer cordón y llega el segundo y hay plomo, cosas, heridos, se detiene ahí. Pero lío, porque hay bombas por todos lados. La noticia es la violencia que ocurrió. Pasas el tercero que logras pasar la avenida Bolívar y te metes por otro lado y te consigues en la avenida Burraneta si llegas ahí, ahí está el ejército, la casa militar, no sé qué, y al final están los círculos con los motorizadores y todo. Pasa todo eso, bueno, ahí hay un muertero, ¿dónde está la victoria ahí? O sea, el único escenario es que, bueno, llega la marcha es tan grande que Maduro agarra y renuncia. O ese que plantean unos que es perverso, que Dios los castiga el que piensa así, que es que hay que ya que maten a la gente para que entonces la fuerza armada se active. Bueno, si se activa la fuerza armada como ocurrió en el año de la abril, pero entonces se agarran ellos el coroto y es peor remedio que la enfermedad. Total, es que yo no le veo ahí victoria a eso en ningún lado. Yo no le veo de éxito. Entonces, creo que la mujer debe discutir eso. Que nos digan que somos unos cagados, que tenemos miedo, no importa. A mí eso no me quita, ni creo que debe quitarle a nadie. Pero yo planteo la discusión, asumo frente a las cámaras, frente a ustedes, mi posición y no me dejo llevar por una marea que si, aun cuando la entiende, la comprendo, creo que hay que hablarle a la gente con honestidad y decirle la verdad que eso tiene unos riesgos que hay que evaluar. Eso es todo. No me pongas una mayoría por mayoría y me aplaste porque de eso se trata nuestra queja frente a Maduro y luego vieron a Aristóbulo ahí. No tienen complejo en reprimir. No decimos que ellos son unos dictadores, fascistas, todos los malos del mundo. Bueno, sí. Entonces vamos ahí a que nos den flores. No. Y no es un problema de miedo, eso no es lo que está planteado, sino un debate sobre las cosas que hay que hacer bien y lo que puede significar un error. Pero bueno, para no amargarles la vida, vamos a seguir con los titulares. Ex-presidentes dicen que antes de dialogar Maduro debe acatar la constitución. Esto es 28 de jefes de Estado y el gobierno de España. Así es, tenemos arrinconados en el mundo, en la geopolítica. Maduro está pegado contra la paz. Eso es una victoria de la oposición. 25. Ah, sí, 25 es presidente. Eso está bien. Saab, defensoria del pueblo, sancionará a funcionarios de Polaragua por la policía de la mujer. ¿Sabes el video que anda por ahí? Que le caen a patadas a la pobre mujer ahí, pero sin pasión. Está bien, Tare, deberías meterte también con el señor alcalde de Maracaibo que hizo todas esas cosas horribles, esos círculos, esas bandas financiadas por la alcaldía de San Francisco. Bueno, ya la intervinieron, pero deberían ir presos. Yo le pido a Tare, William, que meta presos, que le solicite al gobierno y a la fiscalía que actúe frente a todos esos pocos delincuentes de bandas paramilitares asesinas que ayer causaron esos destrozos contra manifestantes indefensos, pacíficos, que andaban con la bandera en la mano. Sigamos, señor director. Ajá, denuncian que colectivos chavistas impiden pasos opositorales. Ah, bueno, oye, a mi querida Elsa me la callapearon, a él le echaron miaos, le metieron unos golpes en los senos, igual que al diputado que la acompañaba. Horrible. Entonces, andan desatados los demonios. Si hay que ir a Milaflores, llévense crucifijo, Biblia, a ver si algo los detiene en su maldad. Sigamos, póngame otra vez el titular de abajo que es Chubo Torreaga, el régimen que se quedó sin pueblo, sin voto y no quiere permitir que el pueblo se exprese. Mi voto de confianza, Chubo, lo está haciendo bien, está haciendo valiente. Chubo, que te hayan pitado ayer los radicales. Está bien, Chubo, a veces hay que tener coraje, no todas las veces, ¿cómo es? Tú no eres monedita de oro y tienes, el camino del diálogo es difícil, el camino de la paz es difícil, pero es el camino. Sigamos, señor director. Lilian Tintori, mañana todo en Venezuela se paraliza, así es Lilian, así es. que sea una gran demostración de la de mañana. Bueno, se metieron en la casa de Julio César Reyes allá en Barinas, bueno, como les digo, están desatados los demonios a comprar ajo, a llevarse crucifijo y agua bendita para las manifestaciones, para cuando aparezcan esos bichos, écháselos, porque son unos demonios. Vamos, señor director, nos queda poco. Jesús Cacique, caja de los bonos 2017, incrementarán gastos en los años 2018, 2019 y 2020. Oficialismo se retira de sección de la ENE, no vamos a permitir un golpe de Estado. Ellos que tenían hace poco a zagaletones mafiosos, violentos, villanos y delincuentes en la puerta. No, los diputados se van a ir porque hay un golpe de Estado. Huyen el del debate, no reconocen la Asamblea porque ellos son unos angelitos. Qué feo, qué feo. ¿Qué video tenemos ahí? Dígame, tenemos un video, aquí está el director diciendo una cosa. ¿De Maduro? De Tulio, Tulio. Ah, de Tulio, se casi se me olvida. Ah, porque en estos días el señor Marco Tulio me dice que alguien tiene que decir que estos tribunales que cuadrados con el gobierno comitieron un delito al parar el revocatorio que es una jurisprudencia del poder electoral que alguien tiene que decirle a esta gente que eso no va a quedar así. Y tú no lo dijo, ahí está Tulito. Toda autoridad usurpada es ineficaz y aquel que la usurpó responde civilmente, políticamente, penalmente. Esos jueces han cometido delito, van a ser juzgados y los militares que han apoyado esta situación se están arriesgando no solamente a la aplicación de penas en Venezuela que tienen que ver con la comisión de delitos comunes, sino que también, aparte de los delitos políticos, está planteada la aplicación del Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma establece la posibilidad de enjuiciamiento por tribunales internacionales. Entonces, no se trata solamente del enjuiciamiento en Venezuela de estos criminales por usurpación de funciones, sino que se trata también de la posibilidad de un enjuiciamiento en instancias internacionales. Esos individuos que hoy están violentando los derechos de los venezolanos no van a poder tener paz en el extranjero. Así es. Porque todo esto es la construcción de un gran expediente, el expediente de Venezuela. Esos señores que en Maracaibo, aupados por el alcalde, según denuncia la oposición, arremetieron contra la gente, o que en Aragua le hicieron esas golpizas que le hicieron a la señora, esos 180 heridos que hay y detenidos, pues no se crean que nosotros nos vamos a quedar con eso. Que hay, sí, no, no, todo eso es un expediente porque llegará un momento en que la justicia aparecerá en Venezuela. Todos esos círculos de delincuentes que andan disparándole a la gente, todo eso tiene que ser investigado. Todo, todo. Y hay que tener coraje para mantenerse frente a la provocación en la ruta democrática, con la constitución en la mano, con los argumentos que da el ser demócrata, el creer en las mayorías, en la libertad y en la democracia. Estamos en una batalla difícil, una vez más en uno de los episodios duros, que yo estoy convencido, estoy convencido que esta enorme mayoría que hoy rechaza al gobierno de Maduro por malo, por malo, porque lo que aumenta el sueldo, eso no sirve porque estamos en una carrera inflacionaria. El año que viene se calcula que hay 1.700 de inflación. Además, Maduro lo que aumenta es el cetatique, lo que aumenta es el cetatique. Es terrible que en Venezuela, la mayoría del tiempo de un venezolano concurra está buscando cómo comer. Le hemos reducido nuestra vida a eso. Por eso, Maduro, es que este país va a cambiar y hay esta enorme mayoría capaz de enfrentar toda tu violencia y todo eso de Aristóbulo porque estamos convencidos que no somos masoquistas y que aquí viene un cambio. Gracias.